Por eso ya estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Javier Pedri, uno de los iniciadores de este proyecto, ojalá, junto a Nicolás Sampieri, también ingeniero agrónomo. Los saludamos a Javier en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, un joven emprendedor. Bueno, queremos conocer un poquito de qué se trata esto, porque nos hemos ido a la trastienda, como decíamos recién, para conocer cómo es la producción de aquellos alimentos que consumimos. Y en este caso aparece una palabra rara para muchos de nosotros, la hidroponía, que es la pasión. Me imagino de ustedes que nos puedan contar de qué se trata, de qué estamos hablando. Bueno, mira, te cuento un poco de qué se trata. Hidroponía, la palabra significa trabajo en el agua, digamos. Pero para nosotros lo que quiere decir es otra forma de producir alimentos. La forma tradicional en la que todos sabemos cómo se hacen las verduras es sembrar la semilla en la tierra, y bueno, que crezca y cosecharla. Pero hay otras formas, y una de estas formas es la hidroponía, en donde no existe el elemento tierra, digamos. No se usa la tierra, todo se cultiva en esos perfiles que estamos viendo a través de agua que va regando constantemente y le va aportando a las plantas todos sus nutrientes o los nutrientes que necesitan para que crezcan sanas, digamos. Eso sería como un poquito contando cómo, de qué se trata. Claro. Es un sistema, sí. Sí, adelante, Javier. No, bueno, era para contarles eso. Que es un sistema que no es tan nuevo, pero que no se tiene mucha conciencia, digamos. Y bueno, que tiene algunas ventajas, que bueno, después si quieren se las comento. Entonces, el agua es la clave, es fundamental en este tipo de cultivo. Estamos muy acostumbrados, como decía Javier, nosotros, a sembrar, a cultivar en la tierra. Ya sabemos que las plantas, a través de sus raíces, toman los minerales desde allí. En este caso, entonces, todo eso se absorbe desde el agua, y solo con el agua es suficiente, por ejemplo, para que las plantas crezcan. Sí, nosotros, a través de fertilizantes, le aportamos al riego todo lo que le hace falta, digamos. Y bueno, y después, entre esos fertilizantes, el agua y la luz, la planta logra desarrollarse. Bien, yo me preguntaba, justamente porque al estar acostumbrado a ver que los vegetales siempre tenían tierra, nos enseñaban desde muy chicos a cuando uno va a sembrar, que tiene que estar la tierra bien abonada. Digo, ¿no carecen de algunos nutrientes al no tener tierra? Vos decías también que en el agua también estaban los fertilizantes. ¿Cuál es la ventaja de que no tenga tierra? Y cuál es, no sé si se puede hablar de la desventaja. Bueno, empiezo por la desventaja. En realidad no hay ninguna desventaja. La única desventaja sería que vos te olvides de darle ese fertilizante y la planta no va a tener de dónde tomarlo, digamos. Claro. Sería la única desventaja. Y para mí, yo estoy acostumbrado a trabajar con tierra, igual es un poco triste no tener la tierra, pero bueno, esa sería un poquito la desventaja. Y las ventajas, bueno, son muchas. Al no estar en contacto con la tierra, es un producto mucho más limpio, que no es salpicado, o sea, no tiene rastros de tierra, es un producto mucho más sano, porque a veces en la tierra hay diferentes microorganismos que pueden enfermar las plantas. Y entonces, bueno, al no estar en contacto con estos microorganismos, ya, por ejemplo, hongos o bacterias, bueno, es un producto que es mucho más sano, digamos, en su vida. También otra ventaja de que no esté en la tierra es que, bueno, también por ahí cuando están en tierra hay veces que les falta agua o les sobra agua o no están cubiertos. Entonces, como están en un invernadero cubiertos, nunca van a tener ni exceso de agua, ni déficit, ni sequía, digamos. Claro. Bueno, no van a sufrir fenómenos climáticos como exceso de sol o, por ejemplo, un viento fuerte o un granizo. Bueno, son todas cuestiones que hacen que sea una planta mucho más sana y fuerte en su crecimiento, digamos, que después eso se traduce en lo que consumimos. Bien. ¿Cualquier planta se puede, digamos, criar, generar, producir en la hidroponía? Sí, eso, sí y no, digamos. La teoría dice que cualquier planta se puede producir en hidroponía siempre y cuando vos a la planta le des los nutrientes que le hacen falta, que no son los mismos para todas las plantas. Claro. Nosotros producimos hojas solamente, lechuga, rúcula, albahaca, berro, pero si quisiéramos hacer, por ejemplo, tomate, necesitarías darle otro tipo de nutrientes y además no solamente es darle los nutrientes, sino darle su sostén, digamos. Por ejemplo, si vos no es lo mismo que hagas una hoja de lechuga a que hagas un árbol, por ejemplo. Seguramente se puede, pero necesitas no solamente la parte de nutrientes, sino la parte de dónde se envuelve la planta, cómo va a desarrollarse, dónde va a crecer, si necesita luz, no luz o frío. Pero bueno, no solamente pasa por los nutrientes, digamos, pero sí, la teoría dice que cualquier planta se podría hacer en hidroponía. Bien, a veces requieren de otra estructura. Entonces, Javier, y allí en imágenes veíamos algunas fotografías justamente del invernadero que tienen allí en Hernando, que lleva por nombre Ojalá, ya te vamos a preguntar bien de qué se trata, que nos comparte a su historia, pero veíamos plantas de hojas, como nos contabas, veíamos algo de lechuga, algo de rúcula, y realmente el color llama mucho. La atención es un color verde muy brillante, y nos preguntamos por eso, ¿el sabor, por ejemplo, el color, se modifican al utilizar también una técnica de cultivo diferente? Bueno, sí, las dos cosas se pueden modificar, sobre todo el sabor. El color verde está dado porque la planta está en su máximo esplendor, digamos. No está sufriendo ningún déficit, entonces expresa ese color verde. Y en cuanto al sabor, bueno, hay ciertas problemáticas de que si vos no regulas bien la cantidad de fertilizantes que le aportas a la planta, pueden llegar a tener un gusto o más amargo o más picante, o hasta incluso, por ejemplo, en la rúcula hay gente que está acostumbrada a que la rúcula tenga un gusto muy fuerte. Eso está aportado porque la planta cuando crece en la tierra o en la interperie se va como haciendo más rústica, digamos, para soportar todas esas adversidades. Y a través de esos factores que agarra ese gusto fuerte. Nuestra rúcula, por ejemplo, hay mucha gente que, lo voy a decir, no le convence porque no tiene ese gusto fuerte, es un gusto más suave, por ejemplo, que la rúcula en tierra. Y bueno, hay otros cultivos que sí, vos, si no le aportas exactamente los nutrientes, le puede cambiar el gusto. Bien. Javier, en las imágenes es muy interesante. Para quienes están escuchando la radio, sería lindo también poder explicarles cómo es el sistema de plantación, cómo es el sistema de elaboración. Vemos como unos listones que son huecos, listones de, si no me equivoco, son de metal y que tienen unos huecos redondeles, unos orificios con un pequeño diámetro y allí coloquen ustedes la semilla y por dentro le van largando agua. ¿Cómo es? Contanos un poquito. Bueno, estoy contando un poquito cómo es el proceso. Entonces, nosotros sembramos la semillita en unas espumas que se llaman espumas fenólicas, que son como esas espumas donde ponen los floreros para poner flores, son ese tipo de espumas. Bueno, ahí nosotros sembramos y, bueno, regamos, eso germina y está aproximadamente 10 días en un lugar que se llama plantinera. Ahí el plantincito crece, se desarrolla y cuando tiene un tamaño de 4 hojitas, más o menos, pasa a estos conductos que se llaman perfiles, canales de cultivo se llaman, y se pone una plantita en cada orificio y a través de todo un sistema de riego que va por, tenemos unos tanques, que son tanques que están también enterrados, donde ahí está toda la solución nutritiva, con agua, digamos. Eso, una bomba, chupa esa solución y la reparte a través de todas esas mangaritas negras que se ven. Se reparten en esos perfiles y eso es lo que conduce el agua, el agua que tienen los fertilizantes, riega las raíces. Ahí en alguna foto se ve que cuando sacan están a raíces. Riega las raíces y eso circula y por pendiente vuelve hacia el tanque. Entonces el agua está todo el tiempo circulando y no hay un desperdicio de agua. Claro. Bueno, una vez que eso queda ahí creciendo, más o menos tarda la rúcula un mes, un mes y medio y la lechuga dos meses y después de ese tiempo se cosecha. Se saca la planta, con raíz y todo, se empaca y se vende. Allí está el proceso completo entonces, claramente ilustrado en las imágenes que realmente cautivan por lo que estamos viendo, Javier, y tenemos la oportunidad también en esta ocasión de verte a vos, de escucharte. Sabemos que sos muy joven, sos ingeniero agrónomo entonces y formás parte de este emprendimiento. Ojalá, así con H inicial. Contanos también cómo surgió esta iniciativa y cómo vos, siendo tan joven, ya formás parte de este proyecto. Bueno, esto surgió. Yo trabajo en otra empresa que se dedica a la producción agrícola y, bueno, tuve un compañero de trabajo que es ingeniero agrónomo también. Y, bueno, un día charlando sobre que a los dos nos gustaban los cultivos en invernadero y nos gustaba innovar y todo. Bueno, ahí averiguamos, este invernadero estaba abandonado y, bueno, decidimos ponerlo en marcha. Fue medio improvisto todo y, bueno, terminó resueltando bien. Los dos, bueno, teníamos conocimiento, pero hicimos un curso y, bueno, a través de ese curso adquirimos los conocimientos básicos para poder, digamos, concretar este proyecto. Y, bueno, entre todas esas charlas dijimos, bueno, a este hay que ponerle un nombre que nos guste, que llame la atención y, bueno, sobre todo que exprese lo que estamos haciendo, digamos. Y, bueno, entre todos esos nombres surgió el de Ojalá, que, bueno, como lo dijiste, se escribe con H porque también es un juego de palabras. Es de Ojalá, de la hoja, porque todo lo que producimos son hojas. Y, bueno, y la palabra Ojalá que denota ese significado de esperanza o de buenos deseos, digamos. Le decíamos que lo que estamos haciendo, digamos, sea algo provechoso para los demás. Que no quede nuestro invernadero, sino que salga y los demás lo puedan disfrutar también. Por las dudas no lo supieras, sin H, Ojalá, es un término que deriva del árabe, que significa Dios quiera. Por eso también tiene esta connotación de esperanza. Así que Dios quiera, Dios quiera realmente que esto se pueda multiplicar, Javier, para vos y también para Nicolás. Les mandamos un abrazo, los felicitamos y queremos que nos puedan contar, antes que se vayan, rápidamente cómo la gente se puede contactar y los puede conocer y conocer el emprendimiento a través de las redes. Bueno, nosotros tenemos un Instagram que es ojalá-hidroponia. Ahí en la... Ah, no sé si en la foto se llega a ver, pero bueno. Yo últimamente se los puedo compartir y si ustedes quieren lo pueden también compartir para que cualquiera pueda seguirnos y desde ahí también ver lo que hacemos. Bien, allí los buscamos entonces, ojalá, guión bajo, hidroponia. Javier Pedri, muchas gracias por tu tiempo, compartir la experiencia, todo el trabajo que llevan a cabo. Un gran abrazo y los mejores deseos también para ustedes en este camino. Desde aquí te mando un saludo también Carolina, la tía Carolina. La tía Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes también por permitirnos mostrar esto. Que andes muy bien. Hasta luego. Bueno, qué linda iniciativa, ¿eh? El proyecto, entonces, bella iniciativa para conocer cómo llegan algunos de los alimentos a nuestra mesa a través de la hidroponia, este emprendimiento entonces en Hernando, en la provincia de Córdoba. Ojalá así los encontramos a los chicos con todo este trabajo que trae un lindo color y sabor a nuestra mesa. Gracias.